Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy va a ser un día algo diferente, ¿por qué? Pues bien, porque este vídeo va a ser algo relacionado con Rainbow Six pero en Minecraft Más o menos, ¿vale? No sé realmente cómo encajarlo, pero bueno No sé qué título le habré puesto, pero sinceramente hace unos días vi un vídeo que dije Esto lo tengo que enseñar a mis suscriptores porque es único O sea, el tío se le ocurrió que te cagas y además el título de eso es Sledge encontró la forma de romper el juego, ups Ahora lo veremos, pero antes de empezar tengo que decirles Que voy a empezar de nuevo a subir contenido a mi canal secundario, ¿vale? Ya tengo listo el logo para el canal secundario, está casi todo listo Y por cierto voy a crear, aprovecho que ya estoy hablando ahora de Minecraft Que voy a crear una serie nueva de Minecraft Bueno, una serie nueva, no, una serie en general Nunca he hecho una serie de Minecraft y realmente siempre me ha gustado Simplemente, siempre me ha gustado la idea de Minecraft Y ahora que han hecho nuevas actualizaciones y han puesto un montón de cosas Pues he dicho, hostia, voy a crear un servidor privado en Minecraft Voy a meter ahí a mis amigos y tal, igual me trazo a suscriptores, no lo sé Pero bueno, lo voy a subir esa serie aquí al canal secundario Así que bueno, si queréis que siga apoyando, mejor dicho, subiendo esa serie O que le meta algún mod que vosotros queráis Pues simplemente nos decís por aquí y todo perfecto Pero ahora, sí que sí, vamos por aquí Dice, hice esto en Minecraft de Rainbow Six Como estáis viendo, es el mapa de casa Literal, lo tenemos todo por aquí Aunque en este caso, lo más tocho de todo esto es este vídeo que tenemos por aquí Esto salió en Reddit hace literalmente una semana Pero dije, vale, voy a esperar a tener muchas más cosas Porque sé que de Minecraft hay muchísimas cosas Dije, vale, cuando tenga toda la recopilación hecha de todo lo que quiero enseñar Haré el vídeo En este caso, vais a explicar, ¿por qué? Vamos a verlo ya directamente Está Sledge, como veis, empuntando en el mapa De casa, o eso parece Va a romper la puerta con el martillo y Mirad, mirad qué pasada, tío Mirad qué fucking pasada Qué locura, o sea, es que es idéntico Mira, en la mano tiene un drone Y es que por eso dije Esto lo tengo que traer para el canal porque es una locura El tío se ha currado tantísimo todo Pero es que no solo se ha currado el hecho de meter el mapa exacto Sino no sé qué carajos ha hecho Pero ha metido un drone Pero es que el drone Lo puede, lo puede controlar ¿Cómo cojones ha hecho esto? ¿Vale? Literal, esto no tiene sonido, ¿vale? Esto no preguntéis otra, pero no tiene sonido Pero es una pasada, o sea, literal que es una pasada Mira el mapa, es que es idéntico O sea, os molaría que hiciéramos un PvP ahí No sé si hay más de fuego en Minecraft, creo que no A Arco ahí en el mapa de casa, en Rainbow Six O sea, me has dicho en Minecraft, tío Mira, qué pasada, tío Está muy bien hecho Tengo que decir que está muy bien hecho Mira, aquí tenemos incluso Es que no sé cómo cojones ha hecho esto, tío Tienen que haber sido mod Pero mod Propios, ¿verdad? Porque no puedes crear estas No sé Súper extraño A ver, todo esto sí Todo esto es normal, ¿vale? Son cositas normales Pero esta barricada con la X en el medios Me parece una locura, ¿eh? Me parece una locura Mira, además ahí arriba y todo ponía No sé Es que mira el arma Mira el M4, tú Bueno No, no, realmente no sé si es una de los 85 Realmente creo que no Mira, esto es como si fuera Rappel ¿Ha visto eso? Es una locura Está muy guapo Literal, está muy guapo En plan What the fuck El vídeo se llama Slash encontró la forma de romper El juego Literal, o sea Me parece una pasada Como la transición es tan perfecta ¿Vale? A ver, sí que es cierto que se nota y tal Hostia, que es normal De gráficos en Minecraft O sea, hola Mira Está muy bien hecho Realmente está muy bien hecho Y el vídeo acaba el tío haciendo Pues eso El tío quedándose quieto y diciendo ¿Qué cojones ha pasado aquí? Para que veáis todo lo detallado que está Es que está muy bien hecho Mira, mira la zona del interior Es que aún El interior también lo ha hecho entero Literal, me encantaría jugar a esto En serio, me encantaría Es muy chulo Mira, es que cómo cojones ha hecho esa barricada, tío Aquí en este caso ha hecho Que vaya locura El mapa de Chalet Es que está idéntico O sea, el tema de la nieve El tema de... Tío, que Chalet Es uno de los mapas más grandes, eh Le ha hecho todo Incluso, mira Hasta el helipuerto le ha hecho por aquí ¿Qué cojones? Mira el helipuerto O sea, mira el helicóptero What the fuck What the fuck Es que ha hecho todo Y además, te digo una cosa Está con gráficos mejorados ¿Vale? Que no son gráficos en sí de Minecraft Sino que habrá puesto más mod Para que se vea mucho más realista Y te digo una cosa Hace un tiempo dije Va, el Minecraft es una caca a nivel de gráficos Escúchale, he puesto unos gráficos a nivel ultra realistas Y te digo que los gráficos del agua Eran más realistas en el juego que en mi casa Te lo digo en serio Estaba mejor hecha en el juego que en mi casa Y digo, chacho Digo, yo es que no he visto agua así en mi vida Literal, eh ¿Lol, esto qué es? Ah, esto son las motos No se ve qué era Son motos de nieve Hostia, mira la zona del garaje, tú What the fuck Mira, está la tronera What the fuck Lol, hasta la otra moto ¿Qué cojones? Eh, os juro que esto... Este vídeo no lo he visto, ¿vale? En plan, se ve que iba del mapa de Oregón Pero no lo he visto Porque quería verlos con vosotros Mira, la zona de azules ahora iría para aquí Esto sería la barca Qué guay, tío Qué bonito Mira, está la zona de azules Eso es cuando subimos zonas azules, supongo Qué pasada Sí, eso es para subir arriba de toda biblioteca Esto es... Oh, esta es la entrada Qué pasada, tío Aquí a la derecha está justo el bar, tío Qué pasada, ¿no? No sé, realmente... No sé, estos son horas y horas Estos son horas muy, muy grandes, eh Hechadas aquí en el juego Mira, está la zona de biblioteca ¿Esto es arriba de todo? Creo que sí, no estoy muy seguro Creo que sí Pero digo que esto es una puta locura Porque... Tío Que tienes que hacer las dimensiones perfectas Porque o te quedas corto O te quedas largo de espacio O grande de espacio Mira, esta es la zona principal Ahí iría a la zona de... Bueno, zona de trampilla Arriba de todo en master Qué pasada, tío Qué pasada, tío No sé, igual me animo en el servidor privado A hacer cositas Porque, os lo digo Me encanta construir cosas Si... Bueno, para la gente que no lo sepa Yo empecé en YouTube Con el juego de Rust Pero yo empecé en YouTube Haciendo guías de Rust De cómo construir Yo era un puto freak Yo era un otaku De hacer casas súper Bien defendidas Súper grandes Súper... Con aspecto de castillos Me encantaba Hostias, mirad Esta es la zona... Oh, la, la... Mira, qué bueno La zona de... A ver, esto es trofeo What the fuck Esto es la zona de trofeos, tío Bueno, te habéis hecho... Te habéis hecho de cojones, eh En plan... Sinceramente Solo con ver esto dices Hostia, bueno Ahí sí que es cierto Que las proporciones están un poco mal Como habéis visto Las proporciones aquí están un poco mal Mira, veis Hay muchísimo espacio ahí Vale, la cocina está guapa Qué pasada, tío Qué pasada No sé, esto es literalmente Para relajarse Y te doy una cosa O sea, han mejorado hace poco El tema de Minecraft No sé en qué sentido Han puesto mejores actualizaciones Pero bueno, ya lo configuraré En el servidor privado, ¿vale? Porque voy a meter Roliches, voy a meter mods nuevos Y todo eso Y nada, a ver si hago una serie Lol Esta, vale Esta es la zona de... Vale, ¿está para ir a la zona de garaje? Creo que sí Aún no hemos ido a la zona de garaje Bueno, sí, hemos ido Por la parte de atrás Este es el garaje grande ¿No va a ir a la zona de bodegas O va a salir directamente? No va a salir directamente Vale, ahora sí que entra Ah, este es el garaje grande Vale, vale, vale Qué bueno Qué bueno, primo Está guapo de cojones Está bien hecho No voy a deciros que no Está bastante bien hecho Esto no sé qué es Ah, esta es la zona de bodegas Vale, sí Aquí justo a la izquierda Está la puerta de garaje Que hemos entrado antes Qué guapo, tío Cómo mola Ahí por fuera Es que... Hostia, es que es enorme Es que mira cómo es Es puto enorme Es muy grande O sea, ¿cuántas horas Se puede haber metido el tío Para hacer todo esto? Son muchísimas horas, eh Son muchísimas horas, tío Qué pasada Mira Mira qué pedazo de plano Mira qué pedazo de plano, tú Qué pedazo de plano Ah, mira Con la torre y todo para campear Es que ha hecho todo O sea, el tío Sí, el tío es un fanático de Rainbow Six Pero también es un fanático de Minecraft Porque si no Es capaz de... Es que tío Mira lo que ha hecho aquí Y lo peor que no solo es eso Sino que mira Aquí tenemos el mapa de banco Que en este caso Solo es una imagen No ha puesto el vídeo Pero hostias También es una cosa ¿Por qué cojones ha hecho así Las palmeras, tío? Porque están dobladas palmeras En el juego real O sea, en Rainbow Six Están dobladas El banco está perfecto Tengo que decir que sí Que era el tema de las columnas Incluso la zona de campeo Incluso el anuncio Mirad el anuncio, tío Mirad el anuncio ¿Qué cojones? What the fuck? Aquí incluso tenemos a Ela Que Ela está bastante... Hostia, es que... Ela es perfecta Es exactamente igual Esto es como cojones se hace O sea, como con... Ah, y además es de móvil Esto es de móvil ¿Cómo se pone una skin? Yo digo No tengo ni siquiera la skin creada Siempre he tenido la básica en el juego Está chanca y todo Me cago en la hostia Esta está guapa, eh Hostia, pues realmente ¿Os parece que si hiciéramos Una serie en plan Con este tipo de skins O tematizada con Rainbow Six Que hiciésemos una especie de historias De lo que tuviésemos que hacer No sé Me haría bastante ¿Y este qué mapa es, tío? No sé qué mapa es este, eh Plan... No creo ver el título Digo, a ver si soy capaz de averiguarlo Así en un simple vistazo que haga Vale, este es el mapa de Oregón Vale, pero lo que pasa es que este sí que... Bueno, sí, a ver, está bien hecho Uf, bueno, a ver Está un poco irregulero Esta es la zona de dormitorio, ¿vale? En Oregón Aquí va para las escuelas abajo Aquí ya tendríamos... A ver Vale A ver, esta es la zona de los baños Aunque sí que es cierto Que las paredes están un poco mech ¿Vale? Está mucho mejor currado el otro Vale, sí, esta es la zona de baños Vamos a ver Si tira por aquí, aquí está la Z Esa es la zona de cocina Vale, esto sería la zona de cocina Bueno, tenemos la dronera Sí, a ver, está bien hecho Pero solo está bien hecho porque... Porque tiene más o menos las mismas dimensiones Pero a nivel de realismo No, está mucho mejor hecho el otro La verdad Tiene mucho más parecido Aquí simplemente están los cofres Estos no tienen mods ningunos Pero yo también está guay No te voy a negar Está bastante guay Lo que acabo de ver Qué pasada What the fuck O sea, una habitación entera ¿Esta es la habitación de niños? No, no es... Hostias, qué guapo Hostia, está súper bien destellada, tío Mira, aquí tenemos... Mira, tenemos una bomba ¿Vale? Tenemos una bomba Tenemos aquí incluso las trampas de Frost ¿Vale? Tenemos aquí una colocada y otra colocada Aquí tenemos una DS de Jagger Hostias, pero está Teníssemos detalles Esto a qué escala está hecho, tío Esto tiene que ser enorme, ¿no? En el juego Es que mira los cuadraditos como son O sea, esto es... Caneta Aquí tenemos una DS Mira, una mina de Ela Tenemos para aquí arriba a la izquierda Una mina de Ela Mira, aquí tenemos un dron subido Mira, aquí tenemos hasta Chanca Este es... Este es montaña, no lo sé Este no sé quién es Igual es él en realidad ¿Qué pasada? Mira, incluso aquí Ubisoft La silla es una pasada O sea, si ya te voy a decir que es una mofada O sea, quizás el tío se ha sacado todo el rabazo En serio Ah, mira, ¿es francés? Ah, no, han coincidido los colores simplemente No, no, no Vale, tenemos la... Bueno, la capucha de Assassin's Creed El resto de Ubisoft El logo de Ubisoft ¿Qué pasada? A ver si podemos encontrar más detalles A ver... Vale, aquí no hay mucho más para aquí a la derecha, ¿eh? Bueno, creo que aquí arriba... A ver si puedo quitarme un momento A ver si podéis verlo por ahí encima mía No sé Qué extraño No sé si es Bach o no sé quién es ese Qué guapo, tío Al principio cuando lo he visto pensaba que era la habitación del Rubius Pero yo digo Hostias, qué raro, ¿no? Pero no, o sea, creo que es la habitación del tío Pero... No sé, como tematizada de Minecraft y con Rainbow Six En plan, con las cosas que le encantan, tío Qué pasada, tío Cómo mola O sea, en verdad una habitación así molaría, ¿eh? Pasa que todos cubitos y tal Igual te pinchabas un poco Hostia, mira la L-85 O sea, el L-85, el rifle de Franco T2 Qué pasada Mira la torreta maestro, no la había visto O sí, no sé si te lo he dicho antes Cómo mola tú Madre mía, compañeros Madre mía Pues lo dicho, gente Vamos a quedar este vídeo por aquí Sé que ha sido un vídeo un tanto extraño Un tanto... Cubiculio Cubiculio Cubiculo No sé Un poco de cubos por todos lados, sinceramente Pero no sé Creo que... Sobre todo este vídeo Era una mofa O sea, en serio Era una mofa Lo sacaron hace una semana El tío ha conseguido 50.000... Bueno, 50.000 De puntos de Reddit 50.000 Karma Karma Point, ¿vale? Se llaman aquí los puntos O las valoraciones Una locura Me parece una locura Y por eso, quería enseñarlo porque dije Esto no puede salir desapercibido Y aparte de enseñar todo esto Pues obviamente también quería hacer un poco de promoción A mi canal secundario La verdad es que llevo un mes sin subir vídeos Pero bueno, por problemas externos que no me han dado tiempo Más que nada porque llevo un mes haciendo directos de seguido en Twitch ¿Vale? Y no me da tiempo para hacer todos Que si vídeos en el canal principal Secundario Directos En fin Una locura Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis, puntuadlo con un buen like Como se merece Obviamente, como siempre Y en fin, chavales Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!